Música Alto escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento, lo siento en mi vida Aún más, mucho más Hola teleamigo, la Eucaristía de hoy miércoles 19 de abril Por el eterno descanso de Alberto de Jesús Arenas María Inés Osorio Carlos Corzo Acevedo Claudio González Rodolfo Jerez Dora Tobar Luis Felipe Lugo Noriega Nepomucena Quijano de Pradilla Jorge Lázaro Pedro Benítez Jesús María Clavijo Bermeo José Noel Castañeda Torres Los esposos Julio Estupiñán y Mercedes Arellano Padre Darío Betancur Ana y Amparo Barrientos En acción de gracias por el cumpleaños de Carmen Cabrera William de Jesús Diosa Puerta Erlinda Velasco de Guayacán Los 90 años de Alba Cecilia Pedraza de Calvo Acción de gracias a la Santísima Virgen de Aranzazo Por la salud y bienestar de los esposos Figueredo Claudia Ángel Monseñor Julio Botía Carol Toro Gutiérrez Ángela Arango Noemí Molina Piedad Correa Uribe Samuel Juan Camilo Luis Posada Jacqueline Muñetón Rosalba Marín Maricarlina Castellanos Liliana Reyes Moreno Claudia Leonardo y Juan David Por las intenciones de Catalina Acevedo y sus hijos Las necesidades de Alejandro y Diana Marcela Rodríguez Rojas Mario Fabián Sandoval Ayala Guisette Vivian Díaz Bello Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Con humildad reconozcamos que somos pecadores Y que necesitamos de la gracia de Dios Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mi Señor Ten piedad, ten piedad Ten piedad de mi Señor Ten piedad de mí Cristo, Cristo ten piedad Ten piedad, ten piedad Cristo, Cristo ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Que la celebración anual de los misterios en los que la naturaleza humana recobra la dignidad primera y recibe la esperanza de la resurrección, nos conceda, Señor, tu clemencia, para que acojamos con amor este misterio que recordamos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. De los hechos de los apóstoles. Entonces, en aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de envidia, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera, diciéndoles, ir al templo y explicarle allí al pueblo íntegramente este modo de vida. Entonces, ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó, entre tanto, el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y a los sentinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando, «Los hombres que metisteis en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo». El comisario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor. Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. El juicio consiste en esto. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz. Y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria al Señor, aleluya al Señor. Comienza el Evangelio de Juan con una hermosa afirmación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino para que tengan vida eterna. ¿Cómo se consigue la salvación y la vida eterna? Pues con la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es aceptar su persona. Hay testimonios de historiadores sobre la existencia de Jesús. Como un ser humano que vivió en tiempos de comienzos de la nueva etapa de la historia. Y que fue distinguido por signos y que lo crucificaron. Son testimonios históricos. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Y son los testimonios de los que anduvieron con él. Son los testigos primarios. ¿Y quiénes fueron los testigos primarios de la existencia de Jesús? María, los apóstoles, Poncio Pilato, Herodes, María Magdalena, los discípulos de Emaús, los 72, los 5.000 hombres y mujeres que comieron pez y pan. Son los testigos primarios. Pero entre los testigos primarios, los que escribieron. Pedro y Juan habían sido encarcelados y Dios los libró y ellos fueron al templo a predicar. ¿Y qué predicaban? Lo que habían visto y oído. ¿Y qué fue lo que Pedro y Juan vieron y oyeron y anunciaron? El querigma. Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el testimonio inicial. Y así con la predicación de los apóstoles, todas estas lecturas de los hechos de los apóstoles son la historia de la iglesia, se van sucediendo las conversiones. Convertirse es cambiar de vida, girar. Estoy mirando un modo de ser, pero giro y me encuentro con Jesucristo, me convierto a Él. ¿De qué hablaban los apóstoles en el templo? De este modo de vivir. Entonces, la fe se va traduciendo en un modo de vivir. Ese modo de vivir, ya nos lo han dicho los días anteriores, que era una forma comunitaria. Todo lo ponían en común. Acudían al templo, a las oraciones, a la fracción del pan. No había necesitados entre ellos. Entonces, la fe en Jesucristo es el camino de la salvación y la manera de aplicar y vivir es comunitariamente. Así entonces, el cristianismo comienza como una experiencia de comunidad. Pequeños grupos apoyados por un discípulo, por un apóstol, por un presbítero, por un diácono, por un obispo, que creen en Jesucristo y aceptan la salvación que Dios propone. Nosotros estamos lejos, pero también tenemos la misma invitación. Creer en Jesucristo. Él modifica nuestra vida y nos da vida eterna. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los tracimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Le enseñó a recibir a tus hermanos este sacrificio, por alabarse y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas estas santas iglesias. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad, por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así, como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte, y con su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Osana, 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 cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 los ángeles cantan, osana, osana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así, como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles en la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Un saludo de paz para todos. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado! 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 Vivo, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo contra un largo bondad, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor, virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Fui sencilla entre sus manos, el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre oscila su voz. Yo quiero ser al cilla entre sus manos. Yo quiero ser al cilla entre sus manos. Yo quiero ser al cilla de su amor. Yo quiero ser al cilla entre sus manos. 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 Yo quiero ser al cilla de su amor. Quiero dejar lo mío para Él Yo quiero ser arcilla entre sus manos Yo quiero ser vasija de su amor Yo quiero ser arcilla entre sus manos Yo quiero ser arcilla entre sus manos Yo quiero ser arcilla entre sus manos